Cristian Nodal asegura que todo el mundo tiene como monstruo a Pepe Aguilar. Así como lo escuchas, Cristian Nodal sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente sobre su vida personal, más que nada sobre su matrimonio con Ángela, que obviamente ha causado mucho revuelo, y revelar un detalle que muchos se habían preguntado cómo es la relación con su suegro, Pepe Aguilar, sobre todo tomando en cuenta que durante algún tiempo se dijo que el padre de Ángela Aguilar no estaba de acuerdo con la relación que mantenía su hija con su ahora esposo. Fue durante una entrevista en Puerto Rico con el youtuber Molusco donde dijo, Yo creo que todo el mundo lo tiene como un monstruo. ¿Por qué? No lo sé, quizás porque es un hombre de dos metros, pero él ha sido súper bueno conmigo. Es una persona que ha sido muy empática para después revelar porque es que piensa que puede ser que el señor Pepe Aguilar haya tenido un poquito de dudas al inicio de la relación con su hija. Él dijo, Uno como papá siempre quiere lo mejor para las hijas, ¿no? Y bueno, yo estoy con su tesoro, básicamente con una de las personas más bellas que tiene en su vida, sus amores más grandes. Algo que explicaría su recelo. Sin embargo, aseguró que después de algunas pláticas, la cosa cambió. Él dijo, Ha sido muy bonito y me siento respaldado por un gran hombre. Amo estar en una familia que se respira tantas cosas tan chingonas, desde el amor, cultura, experiencia, un montón de cosas. Pepe es un gran tipo y es muy bueno conmigo. Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.